Vamos a hacer primero uno blanco normal y corriente, el de toda la vida, el de arroz a la cubana, el que hacemos siempre en casa, que vamos a hacer el momento para consumir inmediatamente. Vamos a empezar con el normal, el blanco de toda la vida. Para hacer el arroz hervido, el de toda la vida, es sencillamente un poquito de aceite, un poquito de ajo y un poquito de laurel, para que se vea el aroma del arroz. Echamos un poquito de aceitito, una hojita de laurel y medimos el arroz. Este arroz es normal y corriente, un arroz tipo bomba, pero es normal que en cualquier supermercado encontramos, un arroz normal. El ajo que empiece a dorar, una vez que esté ya doradito, no quemado, tampoco crudo, porque después ya va a perder la textura. Ahora echamos el arroz. Hemos hecho una medida, vamos a contar siempre las medidas. Yo con el arroz mido el arroz. Meneamos un poquito el arroz, ya veis, así. A mí me gusta el arroz menearle un poquito en el arroz. Y entonces hemos echado una medida de arroz y le echamos dos de agua. Quizás siempre es mejor, fíjense, echar un poquito menos, echar un poquito menos de agua. Hay que echar más, porque si tú ves que cuando va cociendo el arroz necesita una pizquita, una pizquita más, siempre le puedes echar una gotita de agua antes de que se seque del todo. Esto hay que dejar más o menos, pues unos 15, 16, 17, depende, depende del fuego, 20 minutos hasta que salga el arroz. Que cueza, directamente. ¡Suscríbete al canal!